Buenas noches y el agua se va a bailar, pero todos nosotros los perros malditos de la Bacanal Mundana, la caravana de un circo azul pagana, fiesta sagrada en la tierra del sol Músicos, ambulantes, parientes, pobres del dios del vino Vuelven por los caminos que estaban hechos para volver Vengo a morir cantando junto a los vagabundos Que en el confín del mundo se confabulan para nacer Vengo por tus canciones para aliviar mi alma Vengo a tu fuente calma desde la noche al amanecer Una divina princesa, arrabalera belleza Un chanto de alas plateadas y risa torna solada Canto al costado del tiempo y canto en el viento fugaz colibrí Canto al costado del tiempo y canto en el viento fugaz colibrí Canto al costado del tiempo y canto en el viento fugaz con el viento fugaz Papeles antiguos rodando en el viento fugaz con el simply carnaval A la barra de la catalina se prenden las luces de mi carnaval. Un barrio perdido detrajo el cartón colgando banderines de color. En este cielo de carbón llegó el camión, se sube el telón. La pisa de colores en un pizarrón, agárrate Catalina regresó a la barriada del corazón. Para el hombre y su moral, este bicho inmundo, inútil e incapaz, testigo de su final. Se termina el mundo, pobre ser humano, tanta es la tristeza, que cuando suceda se va a escuchar. El ser humano, el ser humano, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, aire para respirar. Cuando llegue el fin del mundo, quedaran estas muchachas, ya sabrán que si esto explota, se salvan las cucarachas. No habrá nadie en el planeta, un exterminio masivo, aunque hay alguna chance, de que Cacho quede vivo. Y siga haciendo Cacho bochinche, su granicito infantil, y para el pelo le siga dando, duro el coletón dos mil. Y sigue girando el mundo, sin mirar de terminar. Ni siquiera los mormones pudieron verlo explotar. Ni la Guerra Fría, ni la de Vietnam, ni el prisionero de Azkaban. Ni el disco de Yuya puento para atrás, ni el Gil de Steven Sigan. Y este año sí que nos comimos la comida, porque una se siente esperanzada frente al televisor. Pone historias reales, y el pedazo un kilo ese que te dice que se viene el fin del mundo. Una riñita de gallo, y se viene el fin del mundo. Pero andaba sensacionalista con ese programa de porquería, nunca muela nada. Sentadas a esperar el fin del mundo, bajo la sombra de la descomposición. Vimos a pasar doscientos meteoritos, pero en la tierra ninguno reventó. Pensamos que con la gripe del pollo, por fin el mundo se iba a terminar. Terrible fiasco fue una gripe cualquiera, pero del pollo que se puede esperar. Un pajarraco con alas que no vuelan, estaba visto, nació pa' fracasar. Después se vino aquella gran tormenta, y parecía que todo iba a volar. Voló hasta un auto, la antena de concierto, las facturas del IVA, y atrás los rupeñán. Nos afilamos de vuelta un mes más tarde, cuando anunciaron el otro temporal. Que prometía ser mucho más salado, se hablaba de un tornado con rachas de huracán. Vamos arriba, con fe para esta tormenta, parece que está soplando, está por empezar. Aquel loco, aquel de los dos pingüinos, dijo que iba a ser terrible, no puede fallar. Pone a torre acá, mira, está muerto de miedo, ya tiene erizado el pelo. Es una señal. Vázquez Melo lo dijo, claro, hay que esperar con todo cerrado. Se viene el tornado. Vamos a pentejar. Compramos bebidas, para todo el año traemos una estrola. Y un buen travesar. Arriba muchachos. Vamos a detonar, vamos. Esta noche voy a armar un porrito con un espiral. Y después me dio un lito de rapa con tabletas más. Para, 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 para. Mira para afuera. No vuela ni un panadero. Está despejado el cielo, como puede ser. Pero me cago en la meteorología, pero que ciencia de porquería. Yo siempre lo odié. Y los pingüinos de ese viejo paparulo, que se los metan en el... Cuando llegará el gran día, en que podamos salir a luchar contra el chan-chan-cletazo de la humanidad. Y que el mundo sea un gran basurá. Muy bien, compañera. Por supuesto que va a llegar ese gran día, en que tomemos el cascarudo por el cuerno. Y patita con patita y antena con antena. Todas juntas, pataleando contra el explotador, que nos oprime y nos aplasta, escondido atrás de esa alpargata. Podemos gritarle bien fuerte. ¡Písame descalzo si tenés huevos, cabrón! Ojalá llegue el día en que no existan ustedes los humanos. Ojalá que revienten, por si no quedó claro. Ojalá que se acabe el andar vertebrado, esa postura erguida, sin usar las antenas. Ojalá pase algo que los porre de veras. Que nos mate la hoja, con el agua podrida. Que se traguen mil litros de vino con sandía. Que los supermercados vendan solo fresquita. Que se suba a Bin Laden, al avión de puristas. Que se pongan de acuerdo, todos los chinos juntos. Salten al mismo tiempo, y hagan pelota el mundo. Que les llegue un container, de socho venenosos. El cosita y el sapón. Se les pongan mimoso. Porque bus me dio en pedo, apriete el botón rojo. Pero no se mide, en esto es Uruguay. El tiempo corre al revés. Hasta el fin del mundo va a llegar acá. Varios años después. No, ¿cómo que varios años? No, terminemos con este sufrimiento. Ya mando un pasame al rey. No, tranquilo. ¿Siempre lo mismo contigo, Kafka? Tranquilo. Pensá, pensá, loco. Pensá en esa charla de cucaracho, ¿entendés? A cucarachiquito, loco. Pensá en explicarles cómo es este mundo, ¿entendés? Sí, cucarachiquitos. Llegó el momento de explicarles cómo es el mundo. A los bichitos que todavía no saben dónde tienen apoyadas sus seis patitas. Empecemos por el Medio Oriente. Que por ahí puede llegar una linda noticia para nosotras. Vayámonos a Irak. Resulta que Irak estaba gobernado por un señor malo. Muy malo. Y aparte, Irak está llenito de petróleo. Qué de lejos. Bien de lejos. Es igualito a las armas de destrucción masiva, ¿eh? Entonces el señor que es dueño de este mundo agarró un buen día y dijo, ¡Ja, vamos pa' allá! Y le sacamos todita las armas de destrucción masiva. ¿Qué tal? Que al final no había ni una. Era puro petróleo nomás. Pero el tipo se confundió porque son similares. En las calles de Bagdán, por fin se logró la calma. Menos mal que ya no está el violento de Saddam. Hacen así rebeldes y la críes. Hacen así y así les gusta Bush. Hacen así ingleses y marines. Hacen así y no les importa Bush. Soldados yanquis que tiran la pata sobre Bagdán y sobre Kabul. Porque total son negros y sudakas. Y a quién carajo le importa su salud. Menos mal que ya no está el violento de Saddam. Muy bien, cucarachiquitos. Pero sigamos en Irak porque tenemos más lindas noticias. Resulta que los iraquíes también están toditos peleados entre ellos. Por un lado tenemos a los iraquíes sunitas. Y por el otro lado los iraquíes chiitas. ¿Y saben qué les cantamos a los chiitas? ¿Qué les cantamos a los chiitas? ¿Qué les cantamos a los chiitas? Sal de ahí, chita, chita. Sal de ahí, reza el lugar. Sal de ahí, chita, chita. Sal de ahí, van a bombardear. Vamos a buscar a la CIA para que apoye a los sunitas. Y le rompa la cabeza al chiita. La CIA no quiere apoyar a los sunitas. Saben muy bien de qué parte ponerse. Pero están muy seguros de quién es el bueno. Porque eso pasó con Afganistán. Primero apoyaron al Talibán. Y después se dio vuelta y tiró las dos torres. Sal de ahí, chita, chita. Sal de ahí, reza el lugar. Vamos a llamar a los cascos azules de la ONU para que hagan una misión de paz. Y ya de paso algún soldado uruguayo en riesgue su vida se traiga unos mangos y donde vea una iglesia abierta le afane todo el vino que tenga el cura. Los cascos azules no vienen ni en pedo serán de la ONU pero no son nabos. Etcétera, 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 etcétera. Chita no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chita, chita. Sal de ahí de ese lugar. Vamos a buscar de nuevo a la CIA para que hagan pasar un F-16 y se les caiga una bombita atómica y se termina y viene el problema. ¡A la mierda, chita! Cuarenta mil chivitazos así volando para todos lados. Siga con lo suyo, no vienen tan mal. Nosotras vamos a estar esperando ansiosas y sin molestar. ¡Queremos ver el final! Muy bien, cucarachas. Seguimos informando sobre el fin del mundo. Lamentablemente, Cucarachiquitos terminó el horario de protección al menor cucarachito y empezó la hora de la cucaracha. Más noticias en este nuevo programa que se llama En honor a otra cucaracha uruguaya Así está el mundo, amigos. Río Negro, Fray Ventos aumenta las manifestaciones por la instalación de las plantas de celulosa. A los manifestantes se les habrían sumado figuras públicas como Eduardo Galeano y Natalia Oreiro quien llevaría la voz cantante de la manifestación. Claro, desde que Natalia Oreiro era la voz cantante de la manifestación la manifestación se diluyó en cuarenta segundos y habrían otros mil manifestantes encadenados al puente para que Natalia Oreiro no sea nunca más la voz cantante de nada porque estará buena como ella sola pero canta como el culo. Desde Finlandia con gran propaganda llega la planta de un jugo especial al mismo tiempo que aumenta el trabajo esto nos trajo un quilombo ambiental con perdón con perdón el espíritu de Jacques Cousteau y la yegua de Brigitte Bardot que viva la inversión que es placer ir al río a mojarse los pies y sentirse por primera vez un gaucho finlandés. Hay cunas por el repecho vienen llegando los finlandeses se iban para Entre Ríos pero eligieron cruzar el puente y ahí fue que los porteños se preocuparon del medio ambiente y así comencé el berrinche con la rabieta de su intendente. Si tocan la celulosa van a llenarse de sabañones se van a quedar pelados van a volverse maripozones no ven que es un plan macabro pa' transformarlos en lobisones un plan de los finlandeses está barebajes y los mazones en la cura por el repecho vienen llegando los finlandeses que traigan la celulosa y que revienten todos los peces para el primo la canoa que me parece que ve un pececito que solloza será por la celulosa que no para de llorar como se hace para ver si hay un pe llorando ahí donde empieza el llanto y termina el río como distingue usted si debajo el agua los peces lloran que mierda vas a ver ¡Ay, culo a los finlandeses! ¡Juegras o treta! ¡Lumala, ponia, mandinga! ¡Ay, malaya, gringo, maula! ¡Vayan pa' Susparo a picañear los pescados! ¡Je, je, je! Cállese, no se avejiga los finlandeses son buenos otros no jodan más con la ecología se va a perder el terrible negocio ¡Qué negocio! El celulosa no mata el pueblo y a los pescados les encanta los bichos se desestresan mira como hace la plancha ¡Sí, adiós! y panza arriba mira que lindo descansar ¡Ay, me lo han sabido antes que era un negocio tan conveniente! ¡Ah! aparte, más allá del negocio no tiene nada que ver ¡Mire! ¡Mira! que iban a estar muertos los pescados tan descansando ahí panza arriba amigo las moscas que le revolotean sacaron el triperío para afuera pero para relucirlo de coquetas nomás Milena mírele este si no mire lo que es este es el finlandio mira como le nada espaldita y todo ¡Ay! ¡Hola Zabanu! ¡Soy el finlandio! y estoy así de vital y planned Gracias a las celulosas ¡Me hablo el finlandio!! Ah No, pero está Está mutando, compañero. Ese pescado está en plena mutación. Digo, tiene tres ojos. Ah, no, pero eso es porque lo estoy tuneando. Lo llevo en Chula, me la brótola. Ahí me lo dejan, que es un espectáculo. Aparte, él es ator, por ejemplo. Le hace una cantidad de pruebas. Ah, ¿tienes pruebas? Yo le digo, Zilandio, por favor, el muertito. ¡Muertito! Y ahí se queda. Sí, lo puede patear y él se va autuando. Igual no le importa. Se entra a quedar flaquita. Él, oh, sí lo pone en el sartén y todo y él sigue atuando. ¿Y queda maquito? No, porque está haciendo régimen. Aparte, esto de la celulosa es semejante aporte para la biología. Bruto aporte para el medio ambiente. Miles de especies nuevas que están mutando, que están mutando gracias a la celulosa. La verdad, Zilandio, estamos siendo testigos de la evolución especial. Brumeando para fragmentos. De alfargatas y escapan de la bomba ya. Qué lindo es volver al pago y encontrarse con la planta. Pa' sentir olor a humo que las chimeneas largan. Pa' hacerle fiesta a los perros con pespuesos de jirafa. Y esos viejitos divinos, bien cargaditos de camas. Con tentáculos y blancas está mareando de mañana. Clavo mi remo en el agua. Lo sacó todo podrido. Creo que he visto un mamut teniendo sexo en el río. Qué lindo es volver al pago. Pa' ver las vacas que partan. Como la vaca de Mirka. Violeta con manchas blancas. Que vi de noche por la ruta. No hay gaucho que sea accidente. Tienes que andan en sus nuevos caballos posforescentes. Y ovejas modernizadas. Consciente de lo que es bueno. Que me deje ser de lana. Y es que se polietileno. Muy bien, cucarachas. Seguimos nuestro reporte sobre el fin del mundo. Así está el mundo, amigos. Más noticias con nuestra compañera cucaracha blanca. Adelante, blanca. Gracias, Jorge. Noticias policiales en este boletín. El peligroso maleante se ha fugado de la cárcel. Les hablamos, nada más ni nada menos, que del vagina delirante. Por no decir el cotorra loca. Noticias internacionales. Atención, cucarachas. Una esperanza se nos alimenta. Un líder revolucionario, guerrillero, amenaza a destruir el continente. Y sublevarlo. Y sublevarlo. Que habla, que solvencia, que firmeza. Cuanto carisma, cuanta personalidad. Con la autoestima bien plantada a la cabeza. Y decisión para manejar su autoridad. Para mi gusto es demasiado narcisista. Y todo el tiempo está sacándose cartel. No seas estúpido, gusano imperialista, que Chávez nunca en sus discursos habla de él. Porque yo, Hugo Chávez, fría, traje este pequeño discurso revolucionario para despertar la conciencia bolivariana de nuestros pueblos. Yo, yo solico voy a quedar en las páginas de la historia porque es a mí que me persigue Mr. Bush, Washington, la CIA, el FBI, la KGB, la NBA, la cumana, Gerardo Nieto y toda su banda entera. Pero bueno, como dije ya, hace nueve horas y media, voy a intentar ser breve, ya que hay gente que tiene que hablar y yo me he extendido un poco. Me tiré en el sillón frente a la televisión para poder disfrutar el discurso de Chávez. Unas horas después me paré a hacer un café y cuando regresé, ¿podrás creer? Seguí hablando Chávez. No es porque se esté durmiendo ni porque se esté pudriendo. Cierro los ojos para concentrarme y para compenetrarse una ducha fue a pegarse con agua fría para despabilarse y vuelve a sentarse. De repente cambié, puse fútbol japonés, tres partidos, miré, un rojo de a nadie. Terminó y después vi, todo pare de sufrir y en el otro canal seguí hablando Chávez. Terminé un rompecabezas de diez mil quinientas piezas. Puso de vuelta ya que usted no sabe. Esto me recuerda a una pequeña anedotica que tuve en Venezuela con una señora. Me decía Chávez, Chávez. Y me decía señora, señora, ¿cómo anda? Bien, gracias, me dijo. Siguió hablando Chávez. Aprendí a hablar en coreano, descifré el genoma humano mientras Chávez la pudría. Con lujo de detalles anda. La actitud bolivariana. La conciencia. No se está enloqueciendo. Alguien que lo calle. Ya me tiene repodrido. Que viva Estados Unidos. Que viva la calle capitalismo. ¡Ay, qué nomás! Con Bolívar y el Che. Que se deje de joder. Viva Marx y Fidel. Basta, por favor. Y por eso es que hoy. Que se calle de una vez. Mi petróleo les doy. ¡Qué bien que estuvo Chávez! ¡Viva América con Chávez! ¡Viva Grecia con Menares! ¡Viva Bolívar y el Barilla González! ¡Viva Venezuela! ¡Viva! Y esto me recuerda a otra pequeña negotica. Fíjate que deja que... Muy bien, cucarachas. Continuamos informando sobre el fin del mundo. Noticias nacionales. Tragedia en Uruguay. Drama. ¡Ay, qué horror, uruguayito! ¡Qué collita bárbara, Uruguay! ¡Otra vez ya afuera! Uno allí y cuatro que no hoy. Uruguay, otra vez afuera de la Copa del Mundo. A las seis cuarenta y seis de la mañana, hoy no jugamos todo con Australia. Fosati me preocupa, no entraron ni los jueces, y ya se persignó seiscientas veces. Según Boris Christophe, clasificamos. ¡Gol! ¡Nombraste a viejo Yeta y nos clavaron! Mejor prendo la radio, así estoy más calmado. La puta está el relato adelantado. Con todo pa'l segundo tiempo. ¡Qué lindo que viene ese centro! ¡Qué injusta a veces la naturaleza! El chengue tiene un plato en la cabeza. Hay que tranquilizar la cosa, por eso pone al pato Sosa. Europa lo cambió como persona. Por suerte sus principios no abandona. ¿Y qué querés que abandone, muchachos? ¿Qué querés que no le pegue? ¿Cómo que ando fuera el mundial? El monstruo más firme que lo vea encajar. Y viene a pareja pimba, le encajo. Más bien, muchachos. Si está de vivo el viruca, el viruta este. Está de vivo, muchachos. No sé qué se cree. Que por qué rubiecito y que está salado, no sé. No sé qué se cree. Que me va a sobrar a mí. Mirá que yo también fui rubio, viruca, eh. ¿Qué? ¿Qué más o menos? Era rubio, rubio, digo. Ahora por el clima quedé morrocho de vuelta. Sí. Incluso me confundían con Fornal y todo. Claro, muchachos. ¿Qué pasó? Quedamos afuera por penales, marcha. ¿Qué? ¿Pero por qué no lo hizo, muchachos? ¿Pero no ves que vengo a aplicar acá? Porque pego una patadita así, porque fue así. Fía la pelota ahí. ¿Entendés? Y empieza, no, el pato pega, el pato pega. Claro que pego, muchachos. Estamos acá cuando fuera el mundial. Clasificó todo. Trinidad. Y encima Tobago, muchachos. Al próximo mundial nos queda una esperanza cabalera. Meter en un avión si no se empaca. Todo el plantel derrocha con la vaca. ¡Ah! ¡Ah! Los hombres de mundo. ¡Ah! Los hombres de mundo saben todo y no saben nada, falsos videntes, guías extraviados, respiran envidia, escupen mezquindad, tragan y reparten el veneno de la resignación y con la resignación es todo más fácil, con la rebeldía domesticada la podredumbre rompe los cerrojos de una casa, de una oficina, de un barrio, de un gobierno, del mundo. En diez años, dos siglos, un segundo, sigan con lo suyo, hombres de mundo, no, no vienen tan mal, hagan su trabajo, hombres de mundo. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, yo te puedo dar fe, que lo conozco bien, yo soy hombre de mundo, yo te voy a aconsejar, Séntate por acá, cállate y escuchá, es falta conocer los desengaños que te dan los años, y eso es una ciencia, y a vos que sos un gil sin experiencia, un par de cositas te voy a decir. Desde que este mundo es mundo, las cosas son como son, y no hay nada, te aseguro, nada nuevo bajo el sol. Ya vas a ver, que eso es así, cuando vos fuiste, yo ya volví. Con paparadas y vestidas como vos, sacudiendo la melena y cantando rock and roll, pero al crecer, el chiquilín se puso un braqui y un maletín. A los dieciocho años, todos quieren ser el ché, y después llegan las cuentas, los botijas, los cuarenta, y se dejan de joder. Yo conozco bien la gente, no hay honrado ni decente, que no se lleve la de él. Despertate, no seas necio, cada cual tiene su precio, que te caigas del trapecio, todo el mundo vino a ver. Jugar limpio es peligroso, arrímate al poderoso, es más fácil arreglar. No te esfuerces por lo tuyo, eso es cosa para giles, arrímate y destruirle el trabajo a los demás. Nadie te regala nada, no es negocio la franqueza, apláctales la cabeza, no sea gino de changuí. Ya te va a llegar el día de mirarte en el espejo, descubriendo que los golpes te volvieron malo y viejo, vas a comprender cansado. No te subas al trapecio, no regales tus abrazos, nunca mires a los ojos, nunca digas tu opinión. No llores, no te conmuevas, no perdones al caído, atácalo por la espalda, no confía de tus amigos, y aunque estés equivocado, nunca pidas el perdón. No hay manera de caerse, si te quedas en el suelo, ni que te desilusiones, si no te desilusión. Si total van a bajarte, para qué intentar el vuelo, vos no quieras nunca a nadie, y nunca estarás de duelo. Pa' que nadie te traicione, no abra nunca el corazón. Pa' que, para qué vas a arriesgarte, si la tuya está segura, pa' que cambiar el mundo, si ya sabés, si ya sabés que es así. Para qué vas a pelearte, con la enorme desventura, si total van a enterrarte, pa' que probar la locura, la locura innecesaria y riesgosa de vivir. Vivir, aunque no sepas vivir, aunque te cueste morir sobre estas tierras. Vivir, en esta jungla infernal, bajo un reloj demencial, detrás de un sueño. Con la verdad, con la verdad, contra el caidor, contra el servil. Nadie te puede decir a dónde ir Nadie te marca el destino Nadie te puede enseñar cómo vivir Nadie conoce el camino Hombres de mundo preparan su festín Van a pedir tu cabeza Que cada buitre se lleve su botín Me quedo con mi pobreza Mi libertad Quiero al sol Mi guardián El sol Corazón Y compartir la bendición De ser feliz Te tocó nacer en este rincón del fin del mundo En el medio de un banquete De serpientes y chacales Te tocó crecer en este tiempo Que es un inmenso montón de soledades Niño, hijo de niños más grandes Que el mundo va envejeciendo a los golpes Niño del fin del mundo Candilcito en la tormenta Puerta clandestina en la muralla Niño del fin del mundo Te traigo todos los abrazos que precises Mis últimas y pobres barricadas El mundo entero por cambiar Y el corazón Está retirado Niño del fin del mundo Niño del fin del mundo Niño, que viniste a este mundo Niño del fin del mundo Ojos inmensos Y el alma clara Niño, en la tierra de nadie Ángel de barro Niño del fin del mundo Abre tus alas Por favor Un niño nació En la ciudad De un cielo gris En tempestad Un barrio Un país Una gota en el mar Una latitud Cuestión de azar Un poco al sur Un poco atrás Un mapa En el barrio Un ser Lugar Un lugar Un lugar Un lugar La habitación De un lugar Amar a merced del destino En un circo despiadado y criminal De un payaso mexicano En las trincheras donde se pierden batallas Con el tramposo que paga por sus medallas Un ángel solo frente al caníbal de sus hermanos Con una moneda sucia en la blanca palma de sus manos Niño del fin del mundo Luz al final de mi llanto más profundo Yo que fui niño hasta ayer Y el mundo me ha matado alguna vez Te puedo dar mi cruz y un pobre sueño Sueño perdido en un mapa de ayer Viejo cuaderno sangrando poesía La profecía pena de un mundo mejor Segunda Segunda